Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el terror de Marvel Comics Es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentasen personajes de dicha editorial Pues hoy toca un combate entre villanos Hoy luchan el lagarto de Lizard, Carl Connors, el villano de Spider-Man que se convierte en este reptil gigante humano Contra Claude, uno de los villanos de los Vengadores, que utiliza el sonido para atacar Si luchasen uno contra el otro, yo creo que el lagarto rápidamente se lanzaría encima de Claude Le arañaría con sus garras haciendo alguna herida Pero este rápidamente lo apartaría y utilizaría su brazo En esta arma de vibranium que utiliza para enfocar el sonido Y atacaría al lagarto, que se pondría las manos en la cabeza debido al fuerte ruido con el que le están atacando Las ondas o sónicas, prácticamente serían sísmicas y le harían apartarse Y esta parte de reptil, esta parte de animal, haría que los rayos le afectasen más de lo normal Y lo cual aprovecharía Claude para intensificar ese ataque y atacarle de forma más salvaje Para que sufriese un golpe y acabase en el suelo muy debilitado, muy mareado Debido a los ataques de sonido que yo creo que afectarían más a su parte animal Y harían que este acabara perdiendo al no poder pelear Por tanto, vence Claude en ese combate, que pasa la ronda 3 de ese campeonato Y veremos hasta donde llega Este es un personaje que ha aparecido en el UCM Pero no como tal de esta forma de sonido sólido que es el personaje de los cómics Si lo vimos con el personaje, Ulysses Claude en el UCM En las películas de Black Panther Pero con un personaje menor No creo que salga como personaje así, de esta manera, en el UCM Pero quizá en la serie de What If le dan alguna oportunidad No sé, estoy divagando Pero sí me parece un personaje bastante interesante Y lo dicho, ha pasado la ronda 3 Veremos qué ocurre Para saberlo me dais un like y os suscribís para seguir viéndome Y hasta la próxima Saludos